con este ejercicio vamos a ir ampliando poco a poco hasta ver en el próximo vídeo algunas cosas un poco más raras acá me dice que tengo que buscar el módulo de cada complejo el argumento y expresarlo en forma exponencial así que vamos a ir haciéndolo a través de la interpretación gráfica más allá de que se podría hacer con fórmulas lo que conviene es entender por qué estas cosas se hacen así si yo tengo este complejo 7 igual a raíz de 7 la raíz de 7 es un número entre 2 y 3 supongamos que está por acá esto es raíz de 7 y es solamente componente real esto sería raíz de 7 más 0 por ¿cuánto es el argumento de este? el ángulo tita vamos a poner así argumento tita igual a 0 el ángulo que forma esto con el eje x es 0 y el módulo es el módulo siempre positivo raíz de 7 por lo tanto esto lo puedo escribir así en forma trigonométrica raíz de 7 por el coseno de 0 más i seno de 0 esta es la forma trigonométrica la forma exponencial es raíz de 7 por e a la i por 0 el ángulo tita viene acá pero ojo acá yo podría poner un ángulo en grados ahora lo vamos a hacer y no está mal pero acá no puedo poner grados tengo que ponerlo en lo que llamamos radianes o longitud de arco de circunferencia unitaria básicamente radianes bueno vamos con este otro caso menos 2 menos 2 está aproximadamente por acá menos 2 ¿cuál será el módulo de este complejo que es? menos 2 más 0 y es esta longitud ¿ven? es la longitud del vector siempre es positiva o sea que el módulo de zeta es 2 y el ángulo ahora es pi radianes o pi decimos que tita el argumento es pi pi equivale a 180 grados si yo escribo que zeta es igual a 2 por el coseno de 180 grados más i seno de 180 grados no está mal esto hay que ver si me lo acepta porque en la medida que yo nunca hablé de ángulos en grados alguien me podría decir bueno explícame que es esto obviamente el coseno de 180 es menos 1 es un número, un número real el seno de 180 es 0 y si yo multiplico esto por esto voy a obtener este complejo aunque lo mejor sería ponerlo como pi muy bien ahora si yo llego a poner acá perdón 2 e a la i 180 grados estoy sonado esto está mal esto no me lo van a dejar pasar bueno pero si es lo mismo acá puse 0, acá puse 0 acá pongo 180, pongo 180 no es tan así en realidad para que esto tenga sentido esto tiene que ser el ángulo o el argumento expresado como un número real ¿si? y 180 grados si tienes un número real tiene una unidad y esa unidad me complica la existencia además que no sé la historia es un poquito más larga no me voy a meter ahora en eso pero yo no puedo usar 180 grados acá porque no voy a tener cómo relacionarlo con esto lo correcto es que yo ponga e a la i por pi tiene que ver con el desarrollo en serie de a y la i pi de seno, de coseno, etc o sea que esto estaría bien la forma exponencial esta como forma trigonométrica sería válida bueno voy a seguir ahora con estos otros menos 6i ese es un imaginario puro o sea que es menos 6 acá en el eje imaginario por allá abajo ¿cuánto vale el módulo de este? vale 6 es la longitud esto es 0 menos 6i en forma binómica y el argumento que corresponde a ese ángulo a 3 medios de pi ¿está? o sea el equivalente a 270 grados la forma exponencial es 6 por e a la i a la 3 e a la i 3 medios de pi eso sería este otro 2 más 2i lo voy a hacer acá 2 más 2i tengo esto 2 2 esto es 2 más 2i fíjense que acá no le pongo una i acá yo sé que esto es el eje imaginario imaginario de z ¿si? esto es el real de z muy bien ¿cuánto vale este módulo? módulo de z raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es raíz de 8 y el ángulo tita es el equivalente a 45 grados que es pi sobre 4 no hace falta fórmulas para esto no debiera hacer falta fórmulas para esto ¿si? muy bien vamos a hacerlo acá ahora esto es en forma exponencial raíz de 8 por e a la i pi sobre 4 ahora nos queda este raíz de 3 más i lo voy a representar acá raíz de 3 es 1 y pico no me preocupa la exactitud en esto no es relevante y 1 son dos componentes positivas este es mi complejo z igual a raíz de 3 más i ¿cuánto vale el módulo de este? y el módulo de z es la raíz de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado me queda 3 más 1 es 4 raíz de 4 2 módulo de z igual a 2 y el ángulo este ángulo bueno voy a hacerlo así lo haga como lo haga me va a dar lo mismo ¿a qué me refiero con eso de hacerlo de alguna manera? si yo planteo que tita es el arco tangente de la parte imaginaria de z sobre la parte real de z esto implica que tita es el arco tangente de 1 sobre raíz de 3 si se acuerda en una tablita para valores de ángulos particulares donde aparece 0 coseno y tangente voy a tener que tita es igual a el equivalente de 30 grados o sea pi sobre 6 o sea que este argumento tita es pi sobre 6 si yo en vez de usar arco tangente uso arco seno y arco coseno me va a pasar exactamente lo mismo vamos a ver ahora un ejemplo más donde tenemos que interpretar bien ¿qué pasa con esto? voy a terminar voy a decir z es e a la i pi sobre 6 esa sería la forma exponencial bueno ahora vamos a hacer esto lo voy a representar es muy importante representarlo tengo menos 1 y menos raíz de 3 esto sería mi último z y tengo que buscar este argumento ahí vamos a tener que charlar un poquito sobre esto u o una alternativa primero el módulo módulo de 60 es raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado esto da 2 obviamente tiene que ser igual que este porque tienen componentes con igual digamos valor absoluto cada uno y ahora me falta el ángulo tita si yo hago en la calculadora tita igual a arco tangente de la parte imaginaria menos raíz de 3 sobre la parte real menos 1 este menos y este menos se cancelan por así decirlo y me va a dar un ángulo positivo que es un ángulo equivalente a 60 grados o sea a pi sobre 3 y ahí es donde tengo problemas si no sé porque este ángulo pi sobre 3 es acá 60 grados así y yo veo en el gráfico que está de este lado entonces tengo que darme cuenta que eso no me sirve el ángulo el ángulo el argumento tita va a ser es el pi sobre 3 más medio giro 180 grados o pi radianos o sea pi sobre 3 más esto son 4 tercios de pi eso es lo que yo necesito acá 4 tercios de pi ¿qué alternativa tengo? yo puedo manejarme de esta manera también ¿cualquiera de las dos es válida? bien hecha obviamente y ninguna sirve si está mal hecha a ver si yo digo que tita es el arco coseno de la parte real de z sobre el módulo de z esto es el arco coseno de la parte real es menos 1 sobre el módulo que es 2 muy bien es el arco cuyo coseno vale menos un medio sería aproximadamente por acá puede ser en una circunferencia unitaria perdón unitaria no una circunferencia unitaria es así esto era 1 1 menos un medio si está bien está acá menos un medio puede ser este ángulo que tenga este coseno o este otro ángulo ¿ven? que tenga ese coseno esto es el coseno acuérdense de la circunferencia unitaria quiere decir que es pi menos pi sobre 3 o sea 2 tercios de pi tita puede ser 2 tercios de pi o tita puede ser 4 tercios de pi tengo que ayudarme ahora para elegir uno de estos dos por la siguiente ecuación tita también es el arco seno de imaginario de zeta sobre el módulo de zeta o sea arco seno de raíz de 3 negativo sobre 2 y voy a tener dos valores fíjense raíz de 3 sobre 2 puede ser acá en 60 grados o sea en pi sobre 3 esto es raíz de 3 sobre 2 ¿si? ah pero era negativo ojo acá es negativo o sea que ahí no me sirve lo voy a buscar acá puede ser todo este arco o este otro entonces tengo que una solución es 4 tercios de pi y la otra solución es a ver por simetría si esto es pi sobre 3 de acá a acá esto es pi sobre 3 tengo 6 tercios de pi sobre 3 menos 1 5 tercios 5 tercios de pi la que me sirve es esta solución porque cumple con esta ecuación y con esta otra en definitiva llegué a lo mismo y acá va la solución z es igual a e a la i 4 tercios de pi cuando yo escribo un complejo en forma trigonométrica por ejemplo voy a escribir este último ¿cuál era? este voy a poner así z igual a el módulo era apa me olvidé el módulo acá 2 2 por coseno de 4 tercios de pi más i seno de 4 tercios de pi para que sea para que sea a rigor la forma trigonométrica este valor y este valor lo que llamamos normalmente el argumento o el ángulo deben ser iguales si no no es la forma trigonométrica de un complejo es otra cosa ¿si? pero hay complejos donde esto sea diferente si incluso con coseno acá y coseno acá en el próximo video vamos a encontrar ejercicios de ese tipo ¿si? con cosas diferentes acá incluso con algo que ocupa el lugar del módulo pero que es negativo y hay que saber interpretarlo siempre con gráficos hasta el próximo video ¡Gracias!